Bueno y atención Mayra Africano Vino a una reunión, le dijeron que no llevará carro Y le llamaron un taxi para llevarla a su casa Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Mucho gusto Miguel Hola Mayra, mucho gusto Gran éxito el taxi loco Grandes estrenos el que lo cura el taxi No la saques Y lo que vi es la Jotimino Sí Con todo Qué bueno Y se le agarró la lente al brother Es el hacho malvado ¿A qué parte de los samanes Mayra? Por donde está el colegio ¿Por dónde te vas a ir? El brother ni sabe Creo que me voy por los samanes para ver Ajá, me tiene Eso por ahí Sí, por ahí, esperando que le dijera Ajá, por la cuarta de mil ¿Por qué está medio congestionado eso por ahí? Sí, bueno, cuando no hay cola aquí La cola en Caracas Más grande que la cola de Danielita Está bien Y estás ahorita al aire, estás en una novela o algo Bueno, al aire a la una de la mañana están repitiendo una novela que hice Ah, ok Y bueno, teatro y mi programa de radio Yo trabajé hace años en Venevisión Sí Cuando era Venevisión Internacional ¿Qué hacías? Era asistente de producción Pero nosotros nos encargábamos de enviar las novelas de aquí, las reeditábamos y las enviábamos afuera Ah, ok Pero te estoy hablando que eso fue como en el 90, por ahí, hace años Ah, ok ¿Y por qué no seguiste en Venevisión? Bueno, porque trabajé por un tiempo, después, tú sabes, unos muchachos Ahora estoy en Choroní, yo vivo en Choroní y me rebusco con esto Bueno, pero es tu edad Sí, en la semana Choroní Necesito un taxi La gente saluda a mí en Choroní Tengo un peñero Ajá, qué chévere Llegó el momento de comerciar Choroní, buenísimo Sí, vale Tengo ya tiempo viviendo allá, es el 99, digo ya Ajá La carretera es... El brother, plancha ropa ajena Sí, bueno, pero yo no estoy acostumbrado Saca licencia, llora muerto Yo hice una novela ahí que se llamaba Fiel Ah, ok Está bien Bueno, estamos a la orden allá, cuando quieras ir Gracias Tengo un bote, un peñero y hago viajes y eso Ajá Se llama Mira para acá, el brother Amigos, interrumpimos nuestra programación Para informar Ah, bueno, chévere Que a esta hora nos están reportando Concretamente en la zona de Los Samanes En el municipio de Guaruta Vamos a estar indagando sobre detalles adicionales Y apenas los tengamos Les reportaremos inmediatamente Manténganse en nuestra sintonía Ay, mamá ¿Qué? Hay un incendio por Los Samanes Algo ahí que pasó No sé qué pasaría Como es en los Samanes Y que el guau que es eso Está bien, vale ¿Cuánto tiempo ya tienes trabajando de actriz? ¿Es el chama? Sí Eh, 25, 25 años ya Está bien Ah, pero tienes, de repente, en la época yo trabajaba aquí Ya tú estabas trabajando aquí Amigos, volvemos con ustedes para reportar Sobre la situación irregular que comentábamos en el pase anterior Se trata de un incendio Que está ubicado detrás del colegio En la calle De Los Samanes Hay una inmensa humareda Se desconocen las proporciones de este incendio ¿Qué es? Los equipos bomberiles del municipio de Guaruta Se están desplazando al lugar Para atender esta situación Tú, sí Sobre la cual informaremos Con detalles adicionales Que decía que en la calle Manténganse en nuestra sintonía ¿Estás segura que es con el fondo directo? Sí Detrás del colegio Somos una raza Somos una raza ¿Pero qué era lo que decían que había pasado? Un incendio Un incendio Pero qué raro No, pero no te preocupes, vale Ya era contestadora Bueno, no creo que sea tanta casualidad Bueno, en estos días se quemó una broma por boleitas No supiste, es la broma de unos champús Sabes que la gente ahorita está dejando que sea Y la laca Ven a las ánimas que a la broma No le paren Y... Pasa ¿Será que hay mucha cola para ir para ella? No, pero vamos a agarrar los caminos Pero quiero lo que decía Que hay un incendio De que había un incendio en los samanes Pero qué raro Dios mío, ya vemos a Mayra ¿Cómo va a ser? ¿Más preocupada que novia de stripper? Pero qué raro que... Pero que no se me ha llamado Tiene noce Tiene noce Amigos, de nuevo con todos ustedes Para informarles con plenitud de detalles Qué es lo que está pasando a esta hora En la calle... Los amanes Precisamente la urbanización Los amanes del municipio de Baruta Detrás del colegio Se ha detectado Que las llamas están saliendo De la quinta... ¡Dios! Es ahí donde vas Sí... No vale, pero quédate tranquila Pero qué raro que nadie me ha llamado Ya, ya, quédate tranquila Quédate tranquila Que ya vamos para allá Oye, lorro, qué rata Pero por qué me sale la grabadora Pero que si es en mi casa Ya va, ya va Quédate tranquila Quédate tranquila, mi amor Para que agarramos rápido la cosa No, pero tranquila Pero ya va Pero qué paro que dijo O sea, una parrilla que están haciendo Pero éste dijeron que era mi casa Sí... Ahora... Y además está mi perrito y mi gato ¡Ay, Dios! Porque nadie me ha llamado Ahora es un perro caliente ¡Ajajajajajaja! Sí... ¡Dios! Espérate, espérate Ahora es un perrito caliente ¡Dios! Qué terror Pero por qué esto no me cae Aquí no hay señal ¡No! ¡No, no hay! Pero tranquilito Tranquila Cuérdate que la bolsilla y el chorizo No da mucho humo. Pero porque nadie me dice nada. ¿Cómo se va a estar quemando la casa? Ay, Mayrita, Mayra, nos va a matar. ¿Y no te puedes apurar? Sí, ya vamos a apurar. Qué raro que nadie me haya amado. No, vale, no, 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 no. Sucio, sucio, sucio. No, no, sucio. No, vale, quédate tranquila, quédate tranquila. Pero es que me extraña que nadie me haya avisado. Es una casa y hay gente. ¿Dentro de la casa? No, abajo. Es una parrilla, Mayra. No se está quemando, es una parrilla. Se confundieron con la información. Debe ser cerca ahí. Es como dijeron que hay en... Con el placer. Vamos a ver con el seguimiento a la situación irregular que se ha presentado en la calle... De los... De esta urbanización detrás del colegio. Queremos informar a nuestra inmensa audiencia, pero sobre todo a la oyente Mayra Africano, que estás en... ¡Qué locura! ¡Ariba! Vale, no puede ser. Otra vez con... ¡Dios, Mayrita! Pana, que... ¡Perdóname, perdóname! ¡No, no, perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname, pana, pero ustedes hijos! ¡Dios, Dios! ¡Cámara! Ahí están los muchachos sacando nuestras bellas madres. Me fuese nervioso. ¿Pero otra vez? ¡Bájate, bájate, por favor! No, vale, pero como pensaba... Yo pensaba hasta chicharrón, mi perrita. ¡Qué... ¡Los odio! ¡Dios pido, Mayrita! ¡Qué horror! Bueno, luego que Mayra se calmó... ¡Mira yo! ¡Cállate! Es así, tú también, que te prestas para eso. ¡Los odio, los jodos!